Bueno, muchos son los fanáticos que sueñan en irse de vacaciones cuando se termina la cuarentena con sus artistas favoritos. Y aquí en Pleno Alto, Manhattan, nos dicen para dónde y con cuáles celebridades. Carmen, porque tiene mucho dinero, se puede chapiar. Y me gusta mucho para chapiarla. Aunque sea para estar con ella, sacarle money, sacarle dinero, porque se lo que hay. Apenas termine esta cuarentena, yo quiero a Daddy Yankee para que me lleve a Punta Cana, porque Daddy Yankee está muy en la línea. Porque con ese billetaje que le dieron a él por ese contrato, con él me voy a estar cielo. Durante esta época aprendí a tocar la guitarra durante la cuarentena y me gustaría llevar a alguien con quien pudiera practicar, por ejemplo, a Shakira. Aparte está casada con otro español y si se divorcia yo creo que no sería tan difícil. Y también me gustaría llevarlo a un sitio caliente donde podríamos hacer cosas románticas. La verdad hay que decirla, las caderas no mienten. Me gustaría compartir una buena vacación en República Dominicana con Melania Trun para disfrutar de ese cuerpazo que yo sé que está teniendo poca actividad. Su marido está muy ocupado, que se lo suelta a un negrito dominicano. Yo lo primero que quiero hacer es llevarme a Chayán a República Dominicana para que me enseñe esos cuadritos que tiene tan sexy. Me lo llevaría a recorrer todo, todo, todo el país y con ese cuerpazo divino. La preferida sería Fefita la Grande porque sería mucha diversión en una playa, mucha gozadera. No va a haber chapeo garantizado y se va a gozar mucho y mucha música sobre todo. Pues por supuesto que es Romeo Santo, ya que no exhibe su novia y me gustaría que se vaya de viaje conmigo para que me compre tantas cosas, ya que es tan espléndido como me dicen. A Hawái, con Maluma. ¿Por qué? Porque es que ese hombre con ese cuerpo y más ahora que está soltero. Oh my God. Y con esa voz que ese hombre tiene que me derrite. Ay, como tan sexy. Esos colombianos que hablan tan sensuales, me matan. Me llevo a Cardi B ahora que está soltera y no tiene novio, imagínate. Me la llevo conmigo para Santo Domingo para viajar. Ella pagaría todo porque está hecha, tiene la funda. No, 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 no Gracias.